Adiós Sé que ya no sé de volverte a ver Y sé que nunca no sé de olvidarte ¿Por qué te lloraste en mi corazón? ¿Y por qué te alejaste de mí? Hoy lloro triste, tu ausencia que me ha dejado frío en el alma Y muerte en el corazón Hoy lloro triste, tu ausencia que me ha dejado frío en el alma Y muerte en el corazón Piense que ya no sé de volverte a ver Y sé que nunca no sé de olvidarte ¿Por qué te lloraste en mi corazón? ¿Y por qué te alejaste de mí? Hoy lloro triste, tu ausencia que me ha dejado frío en el alma Y muerte en el corazón Hoy lloro triste, tu ausencia que me ha dejado frío en el alma Y muerte en el corazón Adiós Con un amante Con un amante beso de pasión Adiós Acóndate de difícil Y yo No sé lo que en mi alma Sentí Al pensar Seré muy lejos Dejar Adiós Mi amor Mi amor Mi amor